Diana, días atrás publicamos en este canal el monólogo que me enviaste y el que titulé monólogo de una mujer valiente y ese monólogo ha tocado muchas vidas por la manera corta, la forma precisa y sabia en que lo narraste, yo lo leí pero pues tú fuiste la que lo escribiste. Para mí el resumen de tu historia es que la medida del amor es prácticamente amar a otros y amarlos sin medida y yo creo que es lo que tú has hecho. En el monólogo que me enviaste y que leímos aquí en el canal, tu padre fue prácticamente el primer actor de tu existencia y diría que el que te amó sin medida de acuerdo a la interpretación que yo tengo. De verdad, ¿qué tan valiente consideras que tú eres? Bueno, pienso que la valentía también de acuerdo a las circunstancias de la vida, esas experiencias que se viven que no siempre son las mejores. Creo que todos los seres humanos cuando empezamos nuestra evolución, nuestro crecimiento, nuestra etapa de desarrollo y de esa nueva expectativa de vida nunca nos imaginamos ni nunca nadie nos dijo que la vida iba a ser un poco complicada. Entonces nos enfrentamos a situaciones que a veces nos sentimos incapaces, ¿no? De poder sortearlas, de saber cómo hacerlo y lo más difícil es a veces poder tener esa capacidad de darnos vida. Y nos damos cuenta que sin importar qué, cómo lleguen esas circunstancias para tener ese crecimiento y para tener de contarlo como una historia de vida que es solamente eso, ¿no? Que hay algunas huellas pero que seguimos adelante sin importar qué. Y más bien, pienso yo, que aprendemos la dinámica de la vida como un juego. Esta mañana voy a hacer algunas cosas almorzando, estaba a esa hora me pongo un poco a jugar en el computador y me puse a pensar en eso. ¿Cómo es de divertido que cuando no puedes llegar a ganar, sentarte a observar qué ficha moviste mal para que no pudieras ganar el juego? Y empieza uno a observar y es solamente eso, observar y ver qué hice mal realmente yo, porque es que casi todas las cosas las causamos nosotros mismos por todo lo que nos han metido de creencias. Y poder uno como con esa misma destreza que hacemos un juego que se vuelva algo como divertido, algo que sea como un reto que no importa que perdí ahorita, voy a volver a iniciar, pero lo voy a hacer de una forma para tomar las riendas y seguir siempre muy pendiente de observar para no volver a equivocarme en lo que hice antes, no me permitió llegar a obtener el premio. En el canal me llegan muchos correos electrónicos, Whatsapp, de personas que están en una relación difícil, pongámosle el nombre, tóxica. Una relación de tormenta. Y tú en el monólogo mencionas que saliste de ese tipo de relación. Yo creo que no podemos copiar lo que hicieron otros, que cada quien debe buscar cómo resolver sus situaciones y no necesariamente los consejos sirven. Pero ¿qué fue lo que disparó, lo que gatilla que tú dices en un momento dado, ya no más esto? Dado que hay mucha gente que a pesar de estar sufriendo continúa y continúa y continúa y se le vuelve eso años. Y tú en el monólogo nos narras que le hiciste un basta, un pare a esa situación. Sí, así es. Bueno, creo que en ese momento no sabía mucho de mí misma, pero sí sabía de la responsabilidad que tenía conmigo misma y con mis hijos, que fueron el motor que me impulsaron para tomar una decisión. Porque creo que si tú no eres feliz y no te sientes bien en una relación, vas a poder ser la persona indicada para brindar felicidad a esos otros seres maravillosos que son tus hijos. Y eso me hizo reflexionar muchísimo y organizar mi vida de una manera que cuando tomara la decisión tuviera las condiciones y los medios económicos para poder lograr solventar lo que era salirme de mi casa propia, apagar un arriendo con dos pequeños, uno de seis años y una niña de dos años, tener la capacidad de saber que tenía que alimentarlos, que tenía que pagarles un colegio, que tenía que estar pendiente del transporte, porque estaba absolutamente segura de que mi esposo no me iba a dar un solo peso para presionarme a que regresara a vivir con él. Y exactamente así pasó. Pero con anterioridad y viendo la experiencia de vida de mis propios hermanos, que terminaban con una relación y empezaban a rodar con sus hijos de casa en casa de los familiares, fue algo que me hizo a mí abrir la puerta de decir, eso jamás va a pasar ni conmigo ni con mis hijos. Y empecé a hacer muchas cosas, inclusive a escondidas, a comercializar ropa, a vender, duré como tres años vendiendo ropa a escondidas, un hijo guardado en la casa de una amiga, y yo iba a recorrer, como mi esposo viajaba tanto, entonces yo iba para, cogía un taxi, me llevaba a mi niño pequeño, dejaba a la más pequeña, la dejaba con una familiar mientras iba, y al otro que era más grandecito me lo llevaba en esa época para el hospital infantil Lorencita de Villegas de San, donde tenía yo a mis clientes, y vendía mucha ropa, me iba súper bien, y empecé a ahorrar y a ahorrar, y ahorré suficiente para unos unos dos años y medios, si es que no conseguía trabajo porque nunca había trabajado, ni había iniciado estudios superiores, ni mucho menos, entonces no tenía experiencia absolutamente en nada, entonces dije, por lo menos con esto, mientras voy aprendiendo y me voy capacitando, pero cuando todo está a tu favor, porque tienes tu mente enfocada realmente en lo que quieres, hacer lo que seas, por intermedio de una familiar, me consiguió un puesto como si no tenías ni idea, bueno, algo sabía de mecanografía porque había hecho el bachillerato en esa época, era bachillerato, había mecanografía y taquigrafía, y pues las cosas leía, ya muy, estaba bien, gracias a Dios, y tenía buena ortografía, y al otro día después de haberme ido prácticamente, escapada, mi hermano fue el que me apoyó, leí las llaves a mi esposo, pero él estuvo siempre conmigo para que él me dejara salir de allá, entonces empecé a trabajar como secretaria en una empresa de transporte, porque fue una experiencia bonita, porque tenía mis aborros y todo, pero empezar a trabajar y darte cuenta de que tú eres útil, creo que eso inclusive me empoderó mucho más de lo que ya iba después de la decisión que tomé. ¿Y cómo venciste el miedo? Porque a mucha gente la tiene paralizada, es el miedo, esa incertidumbre de dar ese paso, en tu caso, ¿cómo vences el miedo? No sé, es algo como inexplicable, te digo, porque siempre fui una persona muy temerosa, por eso creo que mi esposo se aprovechó tantísimo de mí, porque me enseñaron a ser muy sumisa, muy obediente, en la casa al que me puso, y tú no podías decir nada, nunca he podido ser agresiva, si hubiera sido un poco agresiva, yo creo que no me hubiera dejado maltratar tanto, no sé, es algo como que tú lo tienes dentro, y que se activa cuando te atreves a tomar una decisión de ese tamaño, que era como una decisión como un monstruo de grande, pero tienes esos hijos a los que miras y a los que amas. Me han dicho, si tú te vas, te voy a quitar los niños y los voy a meter en un bienes, se llamaran en esa época para que allá los críen, y yo tenía tanto miedo de que eso ocurriera, que eso fue lo que a mí me impulsó, hacer las cosas para proteger a mis hijos, más que protegerme a mí misma, tenía que huir para proteger a mis hijos, porque yo no me imaginaba si la vida de mis hijos, en ese momento, aunque no era mala, porque ellos eran pequeños, pero la mía era terriblemente, en la parte emocional, me sentía muy mal, yo decía, si ha sido mal, ¿cómo sería si yo muriera y mis hijos quedaran con esa persona que me está diciendo cosas tan terribles que me va a hacer? Que él me amenazaba con mandarme matar, si me llegaba a ir, entonces creo que eso fue algo que accionó en mí como ese mecanismo de defensa y que me ponía a pensar si esto es así, que estoy yo acá y me amenaza a mí y a mis hijos, ¿cómo sería la vida en mí? Yo no podía dejarlos con alguien que aparentemente no era un buen ser humano, entonces eso fue lo que más me motivó para sacar fuerzas dentro de mi ser y poder hacer lo que hice. Hay otro aspecto que mencionas en el monólogo y está relacionado con el amor de tu vida. Cuando encuentras el amor de tu vida después de haber terminado esa primera relación y vives esos años maravillosos, como lo pintas, como un cuento de hadas, aparece el duelo cuando tu esposo fallece y aquí en el canal hay muchas personas que atraviesan duelos, situaciones de pérdida, de abandono, y están pasando por duelos. En tu caso, recuerdo en el monólogo que pasaron años y pareciera que no ibas a salir de allí. ¿Qué es lo que gatilla, lo que ocurre, que dispara esa nueva Diana y que sale adelante y supera el duelo? Nuevamente, mi hijo, mi hijo menor. Porque ya los dos hijos mayores de mi primer hogar estaban, uno en la universidad, la otra niña, Francia y la segunda, se había ido para Bogotá también a estudiar y yo estaba ya en esa época, hacía como un año y medio, dos años antes de que muriera Luis, estábamos solamente los tres. Mi esposo, mi hijo menor, Giovanni, que en este momento acabo de cumplir 32 años, en esa época tenía 15 años. Y él fue otra vez, eso que hizo que no fuera a cometer una locura, porque lo veía y lo mismo, yo decía, si me pasa algo a mí, mi hijo no tiene a su papá. Si me hubiera pasado algo a mí, estando el papá de él vivo, yo sé que hubiera sido un padre excelente, como siempre lo fui, nunca hubiera temido nada que le pudiera pasar a Giovanni. Pero cuando yo lo veo a él, se convirtió como en un ángel para mí, porque una de las veces que pensé hacer una locura, recuerdo que yo ya tenía prácticamente todo previsto, y ese día llega él del colegio y me abraza de una forma muy especial, y me abrazo y me dijo, mamita, sé que estás sufriendo mucho, pero yo estoy aquí contigo. Me hace un nudo, me dijo, y te voy a cuidar, y te voy a amar, hasta cuando Dios te tenga con vida, así como mi papito hizo con mi abuelita, siempre voy a estar contigo. Y eso fue algo que me desarmó totalmente, y algo que me impulsó a seguir adelante con mi vida, sin importar todo el sufrimiento y el dolor que yo estuviera padeciendo. Nuevamente fue mi hijo, En el monólogo tú narras que eso te pasó factura, el haber transitado inicialmente ese duelo desde el dolor, desde el apego, y desde el sufrimiento, y aparece el cáncer. ¿Qué interpretación tienes de la consecuencia que genera emocionalmente en la vida humana el atravesar los duelos desde el sufrimiento? ¿Cuál es la factura que nos pasa? ¿Cuál es la factura que nos pasa? ¿Como puede causarte en tu organismo? pasarte lo que tú dices, la factura, porque se ve tan afectado el cuerpo, todo tu sistema inmunológico, tu mente, a través de la emoción y de esa energía que te produce un cáncer, porque no hay otra forma de que yo hubiera podido padecer un cáncer, porque en mi familia nunca ha habido antecedentes de cáncer. El cáncer de mi nieta fue causado porque la abuelita por parte del papá de mis hijos mayores, todos ellos han muerto de cáncer, pero no era por parte de mi familia, pero lo mío sí fue por ese dolor que sentí, por esas ganas de morir, es como si tú le das a tu cuerpo y a tu organismo y a tu sistema una orden que es muy repetitiva, muy, muy repetitiva y recurrente de decirle deseo morirme y que hace tu organismo y tu mente subconsciente que está ya totalmente, le has grabado la información para que cualquier cosa que la active haga que ocurra en tu organismo. Entonces, ella quiere darle lo que es un cáncer en el colon, que parece una cosa increíble, pero así fue. Bueno, entiendo, yo no soy experto en salud, pero desde mi escaso conocimiento, el tema del colon tiene estrecha relación con la parte emocional y con la parte afectiva, ¿no? Y creo que tú lo viviste. Asimismo, dices que descubres nuevas cosas en todo este proceso, en las pérdidas, en los duelos, en haber hecho un corte en esa primera relación, en la pérdida de tu papá también, ¿qué es eso que descubres hoy que antes no habías descubierto? ¿Cuál es esa luz nueva que hay en ti y que antes no había y que quizás mucha gente la está buscando? Bueno, descubrí varias cosas importantes, entre ellas el hecho de que llega un momento en la vida en que tienes que empezar a vivir por ti y para ti. Ya viví mucho por los demás, ya hice mucho por los demás, ahora me preguntaba, bueno, ¿qué he hecho realmente por mí misma, sí? Y llega el momento en que empieza una nueva etapa de mi vida de autoconocimiento, de descubrir qué es lo que hay dentro de mí, en ese ser allá guardado, que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que hay oculto, porque solo miramos es nuestro entorno, nuestro mundo externo. Yo digo que nosotros vivimos en cuatro mundos, en el mundo mental, en el mundo emocional, en el mundo espiritual y en este mundo físico, que es el que podemos ver, el que podemos tocar, el que podemos sentir, pero nunca le ponemos cuidado a ese mundo interior. Y pienso que todo eso hace que nosotros tengamos una división del ser. Y eso es lo que nos ocasiona que mantengamos más angustiados por cosas que no tienen sentido a cambio de vivir la vida por las cosas que le dan sentido a la misma y que nos permiten evolucionar para lo que realmente debemos ser, que es amarnos a nosotros mismos y lograr esa unidad en nosotros y luego la unidad con Dios. Porque yo digo que al perder nuestra propia identidad y nuestra propia unidad, perdemos también esa unidad con Dios. Empiezo a darme cuenta, a mí nunca me enseñaron a ir a misa, mi papá era un hombre que no era ateo porque creía en Dios, pero no le gustaban los sacerdotes, nunca aprendimos nada de eso, aunque estudié con monjas, pero solo iba a misa cuando estuve con las monjas y como era todos los días, yo dije nunca más, yo creo que ya fui a misa por el resto de mi vida, pero en esta capa aprendo a conocer de Dios. Y ha sido la forma más increíble de descubrir que soy esa creación divina y se pone uno a mirar que la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nosotros nos tratamos como lo peor que hay sobre la tierra, nos lastimamos, a nosotros mismos nos ofendemos, nos criticamos, murmuramos de nosotros mismos cosas que no debemos hacer. Y empiezo ese descubrir y empiezo a darme cuenta que dentro de mí realmente habían cosas tan valiosas, habilidades, destrezas, dones, que yo decía, oiga, con todas esas cosas tan lindas que desde muy niña sabía que las tenía, pero que a través de todas las circunstancias se va uno olvidando de volver a ser un niño para soñar, para soñar, para soñar en grande, para darnos la oportunidad de volver a recrear en nuestra mente todos los sueños que tengamos y lograrlos. Y te digo, no importa que sufrí en mi primer matrimonio, no importa que sufrí por la muerte de Luis, yo le digo a mi hijo con el que estoy ahora, si se llegara a aparecer en este momento, otro amor perfecto y hasta mejor que el que tuve, me daría la oportunidad a mis ya casi 61 años de volver a experimentar ese amor maravilloso, porque no me importa lo que digan los demás, es lo que yo quiero vivir, lo que sé que soy capaz de dar, porque tengo mucho amor para dar, ¿sí? Entonces me parece que ahí es donde uno se da cuenta cómo desperdicié mi mente pensando en tantas cosas tan negativas, tan tontas, y he logrado cambiar eso. Como te decía, a través del coaching, aprendí muchas cosas de la vida de una forma diferente, la vida es una aventura increíble, me encanta el día a día, a veces quisiera salir volando, pero no tengo todavía alas, pero los piernas, me encanta salir así sea a mirar a las aves enseñándole a volar a los polluelos, me encanta tocar las plantas, hablarles, en la finca donde estuve tres años me decían que estaba loca, oye, ¿tú qué haces hablándole a las plantas y a los animales? Bueno, ellos escuchan, ellos sienten, y ver cómo cuando tú pasas y puedes interactuar algo que estaba casi, revive, toma vida por el amor que tú le transmites, y pienso que cuando tú haces eso, logras lo que está pasando hoy aquí, que tú me invitas a contarte, con una mujer común y corriente, totalmente desconocida para el mundo, a contar una historia de vida que ahora me parece increíblemente maravillosa, y te doy las gracias por eso. Diana, el objetivo de este canal es ese, hablar con personas comunes y corrientes, creo que hay una confusión social, y a veces invitamos a los micrófonos de los grandes medios de comunicación, a los personajes públicos, a los actores, a las actrices, a la gente pública, políticos, qué sé yo, pero finalmente todos somos humanos, todos los seres humanos somos en esencia iguales, y cualquier historia es valiosa, y de las historias es que, en mi caso, aprendo, me encantan las historias, y especialmente las historias donde yo me identifico con el otro, no con ese personaje que no me identifica, y yo creo que lo que tú narraste en el monólogo identifica el caso de muchos seres humanos y de muchas mujeres que atraviesan por esas situaciones. Vivimos en un mundo de gente que está buscando en qué ocuparse, en un mundo sin tiempo. ¿Qué más quisieras tú vivir en lo que te reste de tu existencia distinto a ocuparte? Ok. Estaba diciendo que cualquier actividad que se realice nos ocupa algo en nuestro tiempo, pero si es el tiempo, digamos, en el que no tienes tiempo para ese tiempo, sino que lo puedes coger y hacer con él lo que quieras, me encantaría irme a pasear con mis nietos, y de pronto con mis hijos, si tienen algo de espacio, porque ellos están viviendo la época que ya nosotros vivimos, vivimos del corre-corre, de sus empresas, de su trabajo, y no tienen tiempo para nada. Pero con mis nietos, esos niños son mi adoración, sé que me adoran a mí también, y me encantaría. Me regalaron a Antier, pequeñita, de un mes, y es bonito porque es como si estuviera uno criando nuevamente un bebé. Esas cosas quisiera hacerlas, coger un perrito, educarlo, quisiera tener el espacio para seguir leyendo, pero también quiero seguir en mi espacio para seguir creando empresa, para enseñarle a la gente lo importante que es creer en ellos mismos, amarse a ellos mismos. Me encantaría acoger a los jóvenes, incentivarlos, motivarlos, para que sean unos jóvenes totalmente diferentes, jóvenes que tengan una perspectiva de la vida muy amplia, y una visión que no tenga fin, para lograr lo que ellos se propongan en la vida. Eso me encantaría. Me encantaría decirle a las mamás que todo se puede, me encantaría acogerlas también y ayudarles a través de muchas técnicas a resolver todos esos problemas emocionales que tienen, y que sean unas mamás diferentes y extraordinarias, que no cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido, aunque sé que hemos tratado de ser los mejores padres. Me encantaría hacer cosas locas, por ejemplo. Tengo muchas ganas de hablar con el alcalde de Villavicencio de alguna forma para que nos permita hacer coaching en el parque, para tener ese espacio y contarle a la gente cómo pueden transformar su vida de una manera diferente. Eso me encantaría. O sea, son cosas que parecen a veces una locura, pero las locuras a veces conllevan a cosas extraordinarias. Bueno, yo creo que mientras el alcalde de la ciudad donde vives te da ese permiso, a través de este canal va a haber gente que te va a buscar para que hable contigo, para que converse contigo y les enseñes desde tu experiencia, los acompañes en ese descubrimiento y en hacerse esas preguntas que generalmente nunca nos hacemos. Tengo aquí un libro que se llama Vivir la magia de los cuentos. ¿Cómo lo maravilloso puede transformar nuestras vidas? Si el poder sanador de los cuentos tradicionales, dice este libro, si fuéramos a volver a cuento tu historia, ¿cómo se llamaría el cuento? ¿Cómo se llamaría? Soy buena para decir los cuentos y a veces se me dificulta un poco ponerles el título, pero vamos a improvisar. Volver a vivir. Creo que sería volver a vivir o atrévete a volver a vivir, no sé. Creo que sería como eso. El que es experto en eso eres tú, ponerle los nombres. Y los cuentos... Lo que haría mirar, casi siempre escribo algo y lo último. Los cuentos empiezan había una vez. ¿Cómo? No, había una vez. Ah, sí, alguno. Hagamos el primer parrafito. Había una vez... El primer parrafo. Había una vez qué. Pienso que si lo empezara desde ya, ¿cómo lo empezaríamos? En una época, no hace muchos años, había una mujer un poco temerosa e insegura. Un día, más allá del lugar donde vivía y se encontró con un mundo maravilloso donde empezó a darse cuenta que estuvo allá mucho tiempo, en ese mundo de atrás que acabas de dejar desaprovechar el nuevo mundo sin importar qué te espera, pero capaz de excepcionar cualquier inconveniente o situación que se te presente. Algo así, más o menos, empezaría. Maravilloso. 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 Diana, ¿tienes alguna pregunta para mí? Que quiero saber, ¿qué te llevó de ser un periodista a involucrarte con el coaching y cuánto hace que lo estás haciendo? El mundo del periodismo me llevó a conocer de cerca situaciones sociales de mi país y del mundo. Y eso generó en mí muchas inquietudes, muchas preguntas y muchos cuestionamientos, muchas controversias. Y un día me pregunté, ¿desde dónde, desde qué espacio podía realmente ser más protagonista? Y es donde aparece la decisión de empezar a caminar por unos rumbos diferentes al repetir unas cosas que me decían que dijera y que iban en ese momento contra mis principios y, ¿por qué no decir, contra mis valores? Pero el coaching apareció en mi vida. Yo no busqué el coaching, él aparece en mi vida y hace 22 años ya que apareció y desde ahí mi vida se transforma y empiezo a mirarla con otros ojos. Por eso creo en la herramienta del coaching como un instrumento. Hay muchas maneras de transformar la vida. En mi caso, yo lo descubrí, el coaching fue esa manera de ponerme otros lentes y darme cuenta que había otros caminos distintos a los que yo había aprendido y en los que creía. Y por eso hoy no creo en los dueños de la verdad. Me gusta cuestionar la entre comillas verdad. Creo que el preguntarnos, y eso lo vas a escuchar mucho en mí, el preguntarnos, el cuestionar, permite descubrir. Bienvenido cuestionar, bienvenido preguntar. Entonces, soy un enamorado de este instrumento, de esta metodología, de esta disciplina del coaching. Creo que ha sido maravilloso este compartir contigo. Yo me llevo, te voy a decir, me llevo y siento, ya escuchándote y viéndote, antes leí el monólogo, pero ahora es escuchándote. Siento una mujer segura y valiente. Y las mujeres que son así, que son seguras, que son valientes, por donde caminan generalmente dejan huella, por donde pasan, por donde caminan. Y me da la sensación que tú no esperas a que las oportunidades lleguen, sino que tú eres el prototipo de mujer que buscas las oportunidades. Y estoy seguro que seguirás tocando vidas y dando luz a quienes todavía están en la sombra. Y a ti y a todos los que nos escucharon y nos vieron en estos minutos que pudimos compartir contigo, Diana, solamente les puedo decir a esas personas, valórense, valórense mucho, porque ese valor les dará fuerza para caminar en esas experiencias que nos entrega la vida diariamente. Diana, gracias por haber estado aquí. Una parte en mí se siente realizada al poder estar hoy aquí contigo. Y yo también le diría a todas aquellas personas que de alguna manera se sienten perdidas, simplemente que escudriñen dentro de su ser, que si quieren encontrar esa llave, ahí la tienen, solo es que abran y empiecen a ver lo que tienen dentro de ellos. Que se atrevan a enfrentarse con ellos mismos, porque lo que más nos cuesta a los seres humanos es enfrentarnos a nosotros. Aceptar que algo está mal para transformarlo y sentirnos lo suficientemente valientes para lograr salir de ese caparazón y poder ser lo que realmente queremos ser y somos capaces de ser. Muchísimas, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que dejaron comentarios tan hermosos. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo súper poderoso. Y de verdad fue un gran placer poderte también ver y poder hoy hablar así contigo. Y de verdad fue un gran placer poderte también ver y poder hablar así contigo. Y de verdad fue un gran placer poderte también ver y poder hablar así contigo. Gracias.